Reparto de puntos en Carranza entre el Cádiz y el Reus en un partido condicionado, primero por el fuerte viento del que también han hablado los protagonistas al término del choque y sobre todo por las ocasiones que ha malogrado el conjunto amarillo en el día de hoy. Una muy clara para el conjunto visitante, la que tuvo Zolk en esa acción en la que Carpio la saca bajo palos y tanto Salvi como Ortuño y Álvaro García que han contado con muchas ocasiones para haber adelantado y dejar los tres puntos en Carranza. Un partido, un choque muy igualado que deja entrever que esta segunda vuelta va a ser muy complicada en la segunda división del fútbol español. Cervera hubiera deseado haber afrontado estos dos próximos desplazamientos que tiene el Cádiz frente a la Numancia en Soria y frente al Odido en el Carlos Tartiere con tres puntos, pero al menos se conforma con un punto. El Cádiz finaliza en esta tercera plaza la jornada número 26 en la Liga 1-2-3 y habrá que seguir apretando el paso si quiere mantener estos puestos de... Gracias por ver el video.